Como siempre es un gusto arrancar la semana con todos ustedes. Esta es la información de un día en dos minutos, quédense conmigo. A Catecas el proceso electoral fue limpio, el que ganó, ganó. PRI, PAN, PRD y Morena somos ahora corresponsables de gobernar, así lo afirmó el mandatario Alejandro Tello. Nuevos legisladores federales gestionaron recursos federales para el pago a maestros y personal del sector salud. Alejandro Tello se reunirá con ganadores y perdedores de la elección. Llama al PRI a cambiar su visión política para reposicionarse ante la población. Con el objetivo de brindar espacios de desarrollo, participación y fortalecimiento a las propuestas musicales de las y los jóvenes, además de fomentar la cultura de la paz, el Instituto de la Juventud del Estado de Catecas convoca a participar en el concurso Ritmo Joven 2018. Presenta Gobierno del Estado Programa del Festival Zacatecas del Folclore Internacional 2018. Contará con la participación de bailarines, músicos, investigadores, artesanos y expositores internacionales, nacionales y locales. Tendrá diversas sedes como plazas públicas, museos, teatros, entre otros. Del 29 de julio al 5 de agosto. Seguimos con la mejor información desde estas instalaciones del Museo Pedro Coronel, quédense conmigo. Dice Gobierno del Estado campaña Camino a la Inclusión a favor de personas con discapacidad. La finalidad es difundir los servicios del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad y socializar Ley de Inclusión. Dura Gobierno del Estado oficialmente ciclo escolar 2017-2018. A vacaciones, más de 362.700 estudiantes, 16.732 docentes de los 58 municipios. Hasta aquí la información de este lunes, que tengan una excelente semana. Nos vemos el día de mañana, mi nombre es Angelica del Río.